Núcleo Eléctrica, una empresa dedicada a producir energía segura y eficiente en las centrales nucleares Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Núcleo Eléctrica, energía para crecer. Todo es posible juntos. Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación. Cuando Cambiemos gana la elección en el 2017, de una composición de 20 concejales, 9 son de Cambiemos, 8 son de la Cámpora y 3 son del vecinalismo. Esa vez se votó autoridades y el resultado de la votación fue 9, 8 a 3, si mal no recuerdo. Por eso obtuvimos la presidencia y al unirse la Cámpora con el bloque de Cantron, Funes y Gómez y pedir renovación de autoridades, nos pareció competente que Sergio vuelva estos días al consejo, que se vote el miércoles las autoridades nuevas. En donde Cambiemos puede, obviamente, retener la autoridad del consejo o la presidencia porque tenemos 9 concejales. Bueno, y de la única manera que la perdamos, la votación, es que los 8 concejales de la Cámpora, con Soledad Calle y los concejales que están en ese bloque, más los 3 concejales del vecinalismo, del radicalismo, que sería Cantron, Rosa Funes y Carlos Gómez, se unan y ahí sería la votación, 11 votos de la Cámpora con Cantron, pasarían a los 9 de Cambiemos. Bueno, entonces, el miércoles los vecinos de la ciudad van a poder ver si cambia el consejo y pasa a estar en manos de la Cámpora, tiene que ver porque el vecinalismo de Cantron acompañó a la Cámpora. Me han puesto ordenanzas imposibles de llevar a cabo por un montón de razones, por razones presupuestarias, por razones imposibles de aplicar, pero que tienen que ver con un desgaste que busca la oposición para que vote, para que vete, perdón, estas ordenanzas y exponerme con distintos sectores de la sociedad. Entonces, ¿qué va a suceder el miércoles? No sabemos si nos vamos a sentar, realmente va a ser un consejo legalmente que va a ser muy difícil que funcione el año que viene, ya no funciona este año y con esto, obviamente, que mucho menos. El vecino va a darse cuenta cómo cada fuerza política representa al sector, a cada sector, y si hay o no hay un pacto entre la Cámpora y el canto.